de bombazos, señor, mucho. Dí la invitación a todos. Antes de que digas a... Tuvo que van a llegar tarde el show. Vamos a festejar en Miami. En noviembre vamos a ir. De hecho, teníamos programada otra grabación el jueves. Pusieron la reta, mueve tu copia en la fiesta de Datsy, señor, y la grabó a diestra y siniestra Lalo. Eso no puede bajar de peso por tantas fiestas que tiene. ¿Por qué le dije yo que no me agradaba la idea de que Lalo fuera parte de la familia? Pero hay que buscar el video de la cachetada. ¿Ves? ¿Cuál cachetada? ¡Cachetearon a Lalo! ¡No! ¡Sí! ¡Es un stick! ¡Es un stick! Estamos así. ¡No sé qué, no sé qué! ¡Pum! ¡Cachetada! ¿Qué a no le gustó? ¡Estas sí son bombazos! ¡Es un bombazo, señor! ¡Suéltalo! ¡Aviéntalo! ¡Otra operación, señor! Yo creo que se quiere ir de vacaciones, pero otra operación más. Giselle Sampaio. Ahora se quiere operar la nariz en Miami, Florida, señor. Espéreme. Señor, es que tengo problemas... ¿Tiene como 12? No, tengo problemas de sinusitis. Batallo mucho para respirar, la neta, y siempre ando mormada y me duele mucho la cabeza, entonces me van a arreglar algo que tengo por ahí. No, señor, yo no le creo. Yo creo que se quiere volver a ir otro mes.